El choque de titanes del año está a la vuelta de la esquina. Después de mover su fecha de estreno desde el año pasado, por fin llega la cuarta parte del MonsterVerse que nos traerá a dos de los monstruos más grandes, literalmente, del cine en un enfrentamiento para la historia. Por eso, en Hello There, te decimos todo lo que debes saber antes de ver Godzilla vs Kong. El llamado MonsterVerse comenzó en el 2014 con el reboot de la franquicia de Godzilla para este lado del mundo, donde tenía de protagonistas al mismísimo Walter White, Bryan Cranston y a los gemelos Maximoff, haciéndola de esposos, Elizabeth Olsen y Aaron Taylor-Johnson. De ahí le siguió Kong Isla Calavera, la cual fue en parte homenaje a la legendaria película de guerra Apocalypse Now, y también contó con pesos pesados de Marvel como Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston y Brie Larson. De ahí le siguió la exitosa secuela Godzilla, el rey de los monstruos, la cual a pesar de carecer en el área de guión, fue un completo deleite para los fans de los kaiju, con mucha acción y destrucción. Digo, con ese nombre que esperaban. Godzilla vs Kong servirá como una secuela directa de Godzilla el rey de los monstruos, y se sitúa 5 años después de los eventos de la película, y 40 años después de lo visto en Kong la isla calavera. La historia es un mundo nuevo donde el hombre y el monstruo ahora coexisten, Monarch debe liderar el camino hacia un futuro próspero junto a los titanes, manteniendo a la humanidad bajo control. Mientras tanto, en la isla calavera, la extraña actividad sísmica llama la atención de Godzilla y Kong por igual, y esto iniciará el conflicto entre ellos. No esperes un empate, ya que el director Adam Wingard confirmó en una entrevista que la película tendrá un claro ganador. De igual forma, lo más probable es que veamos una aparición del clásico villano de Godzilla, Mechagotsilla, del cual ya tenemos un video dedicado específicamente a él para que no te lo pierdas. La película está dirigida por Adam Wingard, quien como director ha estado a cargo de cintas como You're Next, Blair Witch Project del 2016 y Death Note de Netflix, las cuales son todas pelis de terror, así que no está totalmente desconectado de los monstruos. Además, al igual que Michael Dougherty, que dirigió Godzilla, el rey de los monstruos, también él tenía historia en el terror, y demostró ser una excelente decisión, ya que la película, en mi opinión, fue genial. Por eso, Michael se asegurará de que la historia sea coherente, ya que él participó en las reescrituras del guión, donde los principales guionistas son Terry Rossio, Max Bornstein y Eric Pearson. Bueno, ya sabemos quiénes son los cineastas, pero ¿quiénes estarán compartiendo la pantalla con los monstruos? Pues de entrada, Kyle Chandler y Millie Bobby Brown regresan después de aparecer en Godzilla el rey de los monstruos, y también volverá Zhang Ziyi como la doctora Chen. Y dentro de las nuevas caras que se integran a la franquicia, tenemos a Alexander Skarsgård, quien ganó el Amy y Globo de oro por Big Little Lies. También, Dana y Gurira, a quien conocemos como Michonne en The Walking Dead, y Okoye en Black Panther. Julian Dennison de Deadpool 2, y Brian Terry Henry, mejor conocido como Paperboy de la serie Atlanta. Tenemos un par de paisanos en la película, en la forma del veterano Demian Michir y Asa González, quienes continúan rompiéndola en Hollywood. Y además, Rebecca Hall de Iron Man 3 aparece prominentemente en los trailers, así que seguramente tendrá un rol importante. ¿Sabías que esta no es la primera vez que estos monstruos se enfrentan? Pues gracias a los memes, muchas personas se dieron cuenta de la versión producida por Toho en 1962, llamada King Kong vs Godzilla, y estuvo dirigida por Ishiro Honda, quien estuvo al frente de la primera peli de Godzilla en 1954. En esa ocasión, el final fue un poco ambiguo, pero según Toho, King Kong fue el vencedor. Aunque tengan los nombres cambiados, Godzilla vs Kong no será un remake de la peli japonesa. Aparte, dudo mucho que veamos escenas como esta, o esta. Y bueno, eso es todo lo que necesitas saber de la revancha que llegará este 2021 con Godzilla vs Kong, y tendremos un estreno anticipado en México el 24 de marzo en cines, donde ya puedes conseguir tus boletos en preventa. Cuéntame en los comentarios quién crees que sea el ganador de esta batalla legendaria y escribe si eres Team Kong o Team Godzilla. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu like y considera suscribirte al canal para más cine. Pásala bien y nos estamos viendo en la próxima. ¡Gracias!